Ok, pues nuevo día aquí en Estados Unidos, estamos en California y ahora mismo, bueno, estamos haciendo un tour por un poco las partes, bueno, por los lugares más importantes aquí de la zona y de momento hemos empezado en la playa, resulta que California también tiene playa y la primera que vamos a ver es Denise Beach. Ok, pues de Venice Beach hemos llegado ya prácticamente a 5 o 6 minutos, a Santa Monica, Santa Monica, en fin, la playa de Santa Monica, vamos a echarle un vistazo que además tiene un par de atracciones y todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Un poco como es el ambiente urbano aquí de Los Ángeles. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!